Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Izquierda Diario y del Semanario de Ideas de Izquierda. Hoy vamos a estar charlando con Julio Burman. Julio Burman es politólogo o geopolítico, según su propia descripción en Twitter. Colabora con el Diplóconos Sur y Tiempo Argentino, entre otros medios. Es profesor universitario de la UBA, en donde se licenció en Ciencia Política. Además es analista político y fundador y director del Observatorio Electoral Consultores. Bienvenido Julio, gracias por charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de tenerte. Bueno Julio, te quería... charlemos un poco... o sea, vos sos politólogo, seís la realidad política argentina, pero charlemos un poco más allá de la accidentada y permanentemente tensa coyuntura política nacional. Te quería consultar un poco por cómo ves más el panorama internacional. El otro día, viendo tu cuenta de Twitter, pensando más para esta entrevista, me encontré con un tuit que me sugirió una pregunta. Vos escribías, hablando de Francia, pero decías que se podía extrapolar a otros países, escribías, si cada elección presidencial se trata de ir a salvar a la democracia de sus enemigos y esa democracia salvada se personifica en una candidatura, el sistema no está funcionando bien. Ahora, ¿cómo funcionan hoy las democracias? ¿Cómo funciona el sistema democrático? O en todo caso, ¿cómo ves hoy lo que se llama la crisis de las democracias? Bueno, es un tema de reflexión permanente de la ciencia política más convencional. Lo que pasó en las democracias del siglo XXI en Occidente y en otras periferias vinculadas a la cultura política occidental es que los sistemas de partidos fueron fragmentándose, aparecieron renovaciones, aparecieron nuevas fuerzas, aparecieron también regionalismos en muchos casos y nuevos nacionalismos en otros, y todo eso dio como tal vez lugar una estructura de oferta política que propende más a la radicalización de la relación entre el representante y el votante. Radicalización en los términos que la búsqueda del núcleo duro es casi la lógica del sistema. Ya no estamos más en los 80 o los 90 del siglo XX a la búsqueda del votante de centro, no esa competencia que se daba entre dos o tres fuerzas como regla general, siempre tratando de buscar al que estaba en la vereda de enfrente. La modalidad que se impone hoy en la estrategia política democrática es el núcleo duro y luego la captura del votante más amplio en alguna instancia de negociación o de balotage. Así que tal vez lo que entendemos a veces como una cultura comunicacional o como algún estilo propio de una crisis socioeconómica, también tiene la ciencia política una explicación en la estructura de la oferta política en estos países. Bien, y hablando precisamente de este tema de la radicalización, o sea, un elemento de reflexión permanente de la política y de las ciencias sociales son los llamados populismos, para decirlo de alguna forma, de lo cual lo que hemos visto en los últimos años, o sea, el término, como bien dicen eso, es lo suficientemente difuso como para que se use en muchos sentidos. Como muchas cosas. Como muchas cosas, pero bueno, en la ciencia política se puso de moda y en la política en general, en los grandes medios y demás. Ahora, te quería preguntar por esto que decías del problema de la radicalización. O sea, en los últimos años, en el último lustro, creció mucho una radicalización de un populismo de derecha, que lo vemos con Bolsonaro en Brasil, con Trump en Estados Unidos, ahora mismo está el debate, la discusión en Francia, que el domingo son las elecciones, entre Le Pen y Macron, donde Le Pen es presentada como un populismo de derecha. Entonces, ¿cómo afectan esos populismos a esta situación de las democracias y de los gobiernos, y más del esquema de partidos que me decías recién? No son todos iguales, ¿no? El francés me parece que es mucho más interesante para analizar que tal vez casos como el de Bolsonaro o Trump, que son más producto de un momento de efervescencia del sistema, y se colaron rápidamente, porque ahí tenés una fuerza política, estuvo 50 años pujando por entrar al balotaje, digamos, y finalmente lo consigue. Bueno, es la tercera oportunidad. Es la tercera oportunidad, sí. Y lo que tiene este populismo de derecha francés, que yo creo que es más bien un nacionalismo que un populismo, es que te está planteando una nueva identidad de Francia en Europa, mucho más parecido al movimiento del Brexit que al movimiento de otros países. Y creo que... De una reivindicación más nacional. Sí, y sobre todo de los resortes soberanos del Estado, y además discute lo que es Europa en el concierto internacional. Por eso, el caso particular de Francia, si se produjese el triunfo, que me parece, no dan los números, pero la posibilidad está planteada, creo que Le Pen trataría de sacar a Francia del lugar que viene ocupando en la alianza con Estados Unidos. Así que eso sería, digamos, también un dato estructural del sistema internacional. Otros... Me parece que el populismo de Trump es medio fallido, porque él tuvo un conjunto de innovaciones geopolíticas que no llevó a concretar. Me parece que su principal choque fue cuando él propone, en la campaña presidencial y luego cuando asume, una nueva relación con Rusia, que es algo que Washington y la élite política de Estados Unidos no pudo siquiera asimilar como propuesta. Otros casos, me parece que... Bueno, Bolsonaro tampoco creo que haya innovado demasiado en sus opciones internacionales. Me parece que, de hecho, él tenía unas pretensiones, por ejemplo, frente a China, y, bueno, finalmente termina siendo alguien que se acomoda y que reconoce sus limitaciones desde Brasilia para hacer cambios en las relaciones internacionales de Brasilia. En todo caso, lo que hizo Bolsonaro fue diluir el regionalismo, que es algo parecido a lo que hizo Trump. O sea, hicieron menos de lo que proponían y menos de lo que hacían otros. Le Pen creo que puede ser distinta, porque creo que ella puede... Y Francia en Europa tiene capacidad de cambiar cosas. ¿Se las puede definir como fuerzas antisistema? Más allá de sus matices o de sus diversidades? Bueno, eso también es otra palabra que significa antisistema. Esa fue una palabra inventada por Sartori para describir a los neofascismos y a los diferentes comunismos, socialismos de izquierda en plena Guerra Fría. El antisistema era estar en contra de los centros. Hoy seríamos todos antisistemas, según Sartori, en 1970. Pero creo que no. Creo que el Frente Nacional, ahora llamado Acuerdo Nacional, pasó por una etapa antisistema cuando se oponía al conjunto de los partidos del sistema con el papá de Marine Le Pen, pero hoy puja por formar parte de la oferta política e inclusive trata de convertirse en el nuevo partido de la derecha, de la derecha tradicional francesa. Hoy una característica es que Marine Le Pen se reivindica como golista. Francia es como Argentina con el peronismo. Todos son peronistas. Eso veía ayer en Twitter. La reivindicación de gol es como la reivindicación de Perón en la Argentina. Tal cual. Y Macron, que se presentó en su primera campaña electoral como un liberal, luego fue muy interesante esto, en una entrevista que dio en diciembre de 2020, dijo, no, ustedes se confundieron. Yo siempre fui golista, pero no me vieron bien mi biografía, yo milité a los 15 años en el partido, bueno, no importa, ¿no? Y ahora todos pelean por la herencia de gol, ¿no? Por lo tanto, pelean por representar los valores de la nueva Francia de la posguerra, cuando en realidad el papá de Marine Le Pen justamente armó un partido antigolista. Claro. Te llevo de nuevo la reflexión más general sobre los partidos, si querés. Yo porque, o sea, en los últimos años no hubo solamente respuestas por derecha, para decirlo de una manera genérica, a la crisis de los partidos tradicionales y en última instancia la crisis de las democracias capitalistas por su incapacidad de dar solución a demandas muy importantes de sectores amplios populares. También hubo respuestas por izquierda con la lucha de clases. Si tomamos Francia, que es lo que vos estás analizando más finamente, tuvimos en los últimos años la rebelión de los chalecos amarillos, enormes huelgas contra la reforma previsional, luchas del movimiento estudiantil. Entonces, si vamos a América Latina, por ejemplo, vamos a encontrarnos rebeliones como la de Chile, como la de Brasil, la de Chile, la de Ecuador, la de Colombia, en los últimos cuatro o cinco años. ¿Cómo influye lo que se llama el conflicto social, lo que los marxistas llamamos la lucha de clases, en este escenario de crisis, de las colisiones mayoritarias, de las democracias? Bueno, como siempre, cuando uno compara países, tiene que empezar por plantear que hay diferencias en los casos. Pero a grandes rasgos tuviste fuerzas que buscaron renovar las izquierdas o las centro izquierdas tradicionales, el estilo Podemos, la Francia insumisa. Probablemente el caso de Boric en Chile se parezca un poco a eso, porque da la impresión que estamos asistiendo a una renovación de la centro izquierda chilena con un personaje nuevo que proviene de un movimiento de base, en este caso estudiantil. También tuviste la aparición de nuevas fuerzas en el sistema, que, bueno, me parece un poco más el caso de la izquierda en Argentina, no es nueva obviamente, pero es nueva en el sistema en todo caso. Y creo que si uno va al conjunto de las protestas sociales latinoamericanas y también en otra parte del mundo en 2019, uno puede encontrar algunos vasos comunicantes en la demanda social. Creo también que en el caso de América Latina, buena parte de, y del sur en particular, buena parte de estas nuevas irrupciones por izquierda tuvieron mucho que ver con un fenómeno mucho más complejo de desentrañar todavía, que es el lugar de los indigenismos o nacionalismos indígenas en muchos países. Te diría que la última oleada de ascenso de izquierda tuvo mucho que ver con este factor, que en Argentina me parece que no se da. Por eso me parece que el caso de la izquierda argentina tiene otras características. ¿Vos estás hablando del proceso en Ecuador, el proceso en Chile y demás en general? Colombia, Chile, Perú, Ecuador, son todos casos en los que el movimiento indígena fue parte importante de la izquierda. Ecuador, con una gran complejidad. Correa dice que el movimiento indígena es de derecha. Ecuador, bueno, cada país tiene su discusión. Pero lo que es claro es que falla de representación social por la matriz sindical, en muchos casos fueron capturadas por estos movimientos que en el fondo tienen una agenda muy distinta a la social. O por lo menos tiene sectores que tienen una agenda muy distinta. ¿Por qué muy distinta, claro? Eso, perdóname la pregunta, la interrupción. Porque yo creo que en estos segmentos tenés, en estos frentes tenés algunos sectores, que en muchos casos tienen cierta conducción, que buscan representación territorial para sus representados. En algunos casos, inclusive buscan autonomía, o sea, tiene una agenda más parecida al nacionalismo. Pero no termina empalmando con un conjunto de demandas insatisfechas. En el caso de Chile, para tomar un ejemplo, porque como decís vos, cada país es un mundo. En el caso de Chile vos tenés una rebelión general que tiene participación del movimiento estudiantil, de la clase trabajadora, como se vive a fines del 2019, y que también tiene esta demanda de los pueblos originarios. O sea, en ese conjunto de demandas de distintos sectores sociales, ¿no hay como un empalme, para decirlo de alguna forma? Yo creo que esa fue la visión tradicional que hubo en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En los movimientos de liberación nacional, ¿no? Desde ciertos nacionalismos en Noráfrica, hasta los palestinos, hasta los irlandeses, bueno, ¿no? Me parece que la izquierda había comprado, o en un viejo debate de la izquierda, ¿no? La idea que en esos movimientos de liberación nacional había una oportunidad para las fuerzas revolucionarias. Pero el resultado finalmente no fuese, ¿no? Si vamos a la lectura de la historia, los nacionalismos terminaron siendo nacionalismos, ¿no? Como pasa en Palestina, o donde... Bueno, hubo nuevas alianzas, más vinculadas después a sectores religiosos, y finalmente lo que queda de todo eso es el movimiento nacionalista. Yo creo que las alianzas entre nacionalismos, etnonacionalismos, indigerismos, y las demandas sociales de la izquierda son provisorias. Creo que no lograron convertirse nunca en algo permanente. Te hago una consulta, te vuelvo a interrumpir. ¿Vos ves que toda demanda nacionalista en sí misma es, no sé, reaccionaria, conservadora, para decirlo de alguna forma? No, creo que son todas distintas y que tienen que ver, justamente, la cualidad de los nacionalismos es que no se pueden comparar demasiado, son todos singulares, porque justamente eso se trata de un nacionalismo, de convertir un movimiento político de características singulares que admitan su diferenciación de otras nacionalidades. Esa es la esencia de la lógica nacionalista. Y es el problema que siempre tuvo la izquierda con el nacionalismo, que finalmente tienen que ser distintos, no pueden ser internacionales. Pero sí creo que se pueden colar en esas identidades cosas súper conservadoras, como pasa con muchos indigenismos en América Latina, que en temas de seguridad y justicia, por ejemplo, son totalmente premodernos, inclusive con la justicia comunitaria, y muchas cuestiones que son muy distintas de muchas ideas vinculadas al progresismo. Bien. No, no, te preguntaba, te hacía la última pregunta porque me parece que hay un debate por lo que vos planteabas sobre, no sé, una mirada retrospectiva sobre los nacionalismos del siglo XX. Yo tengo la impresión de que hay nacionalismos que son completamente reaccionarios y nacionalismos que son progresivos y que pueden tener un carácter antisistema, por decirlo de alguna forma. A mí el nacionalismo de los pueblos árabes en Palestina me parece enormemente progresivo y no lo compararía con el nacionalismo de, no sé, Marine Le Pen. Es decir, yo entiendo que vos no lo estás comparando, pero me da la impresión de que a grandes rasgos hay algunos nacionalismos que tienen un carácter desestabilizante de la estructura del sistema y hay otros que lo refuerzan, por decirlo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, te decía, perdóname, te dejo, te decía lo de la comparación de Chile. Voy a digo, en última instancia, el conjunto de demandas, después puede ser que no se articularon, el conjunto de demandas que despertó la rebelión de Chile encontró un enemigo común en el Estado chileno heredado de la dictadura pinochetista que oprimía territorialmente y culturalmente a los pueblos originarios y al mismo tiempo hundía en la miseria, aunque es una miseria distinta a la que conocemos en la Argentina, a sectores muy importantes de la población trabajadora. Entonces, me da la impresión de que ahí hay un debate cómo calibrar eso, por lo menos desde una mirada de la izquierda trotskista te lo planteo. Sin dudas, hay muchas diferencias en los casos que mencionaste, muchísimas. Lo que hay en común siempre en el nacionalismo es cierta lógica política, ¿no? Se trata de construir un sujeto nuevo que antes no estaba, porque sabemos que las naciones finalmente se trata de eso, ¿no? de darle una cualidad nueva a un determinado pueblo o comunidad. Pero luego están las alianzas distintas, están las tradiciones en las que abrevan, es muy distinto, obviamente, formar parte de un pueblo oprimido en el marco colonial que formar parte del orgullo herido por haber perdido el ala imperial, ¿no? Son, obviamente, trayectorias muy distintas. Pero sí creo que después de ese proceso inicial, que puede tener diferentes alianzas, aparece algo que termina siendo muy complejo para la izquierda en general. En el caso de Chile, hay que agregar también que... Disculpame, perdóname, digo, para que lo hagamos más charlado. ¿Vos a qué te referís con la izquierda? Porque yo opino que ahí hay una parte, yo leí el artículo que vos escribiste en The Clinic sobre el problema del pueblo mapuche en Chile. Entonces, a mí me parece que hay una parte importante, me pareció interesante lo que decías de que es distinta a la tradición argentina, por decirlo de alguna forma, donde para el peronismo prácticamente los pueblos originarios no existen, que la izquierda de Boric y otros sectores que intenta integrarlo en un diálogo, ¿no es cierto? Eso me da la impresión de que decías eso. Ahora, cuando te hablás de izquierda, ¿a qué te referís específicamente? A muchos amigos míos de izquierda ese artículo no les gustó demasiado. Suele pasar. Sí, obviamente. No podemos caerle bien a todos todo el tiempo. Así es la vida. Pero yo creo que, para empezar, en Chile no está claro todavía cuál es el lugar de la reivindicación mapuche dentro de la corriente que ganó las elecciones, ¿no? Ni tampoco la intensidad, porque hay diferentes tonalidades en el mapuchismo, ¿no? Sin dudas, lo que sí sabemos es que Boric y mucha gente de su gabinete simpatiza con la causa mapuche. Pero también tenemos la impresión desde afuera que la mayoría de chilenos no quieren saber demasiado con el autonomismo de los mapuches. Dicen, bueno, muy bien la parte cultural, pero tampoco queremos que Araucania se convierta en una región autónoma. Lo que decía en ese artículo era que en Argentina, estaba un poco también elogiando la tradición argentina, hubo un movimiento político que buscaba siempre incorporar a todos los componentes del pueblo argentino al movimiento político y darle una identidad uniformizante, si querés, para ponerlo en una mirada un poco más crítica. Chile careció de eso, ¿no? De hecho, cuando queremos entender Chile, el primer dato de la Argentina es ahí no hubo peronismo ni nada parecido. El único país que no tuvo nada parecido al peronismo o que si lo tuvo duró poco fue Chile. Y creo que buena parte de la identidad mapuche tiene algo que ver con eso. Creo que si hubiera habido un peronismo en Chile, parte de toda esa energía y toda esa demanda social hubiera terminado siendo capturada por el peronismo histórico. Así que ahí sí creo que hay diferentes formas de entenderlo, ¿no? Me da la impresión a veces que buena parte de la cetogia de Chile ve a los mapuches como un aliado que tiene una identidad distinta, como un modelo de frente amplio y no lo ve como parte de un movimiento político. Y bueno, ahí yo también me pregunto cómo va a terminar eso, si va a haber tensiones hacia adentro o no. El caso ecuatoriano, por ejemplo, es bastante singular, y Correa está muy arrepentido de la alianza con el movimiento mapuche, no, con los movimientos hay varios pueblos identitariamente trabajando en política, pero él considera que finalmente no se pudo asimilar el movimiento político. Correa igual es muy distinto que Boric. Claro. Bien, me parece interesante esto. Si te parece, charlemos un poco de lo que pasa en el aburrido panorama político argentino, después de este interesante debate sobre nacionalismo, pueblos originarios, te traigo un poco a la Argentina. El otro día escuchaba una entrevista que te hicieron en Futuro, creo que fue la semana pasada, no recuerdo bien, y leí un artículo que publicaste, si no recuerdo mal, el lunes en Tiempo Argentino. Quería preguntarte en particular sobre el Frente de Todos, vos ahí en el artículo hacías una definición que es como que combinaba dos registros. Por un lado decías que la trama interna del oficialismo se organiza a partir de dos discursos de intención, el verticalismo versus el populismo, y al mismo tiempo decías que esa división de tareas tiene que estar mejor definida y pautada para que no genere confusión. Ahora, en el balance interno del Frente de Todos, en la actualidad, tiene más peso el verticalismo, tiene más peso el populismo, y en todo caso, ¿por qué ves que es tan difícil pautar la actuación de esas dos tendencias? Hay que ver cuánto representa cada uno, ¿no? Una cosa que creíamos al principio del Frente de Todos era que el kirchnerismo era casi todo, sobre todo porque hacíamos cálculos electorales. Luego, lo que vimos con el acuerdo con el fondo es que, llamémoslo así, verticalismo, que nos remite a otra historia, pero bueno, para usar una palabra provisoria, fue dos tercios de los votos en diputados y el cristinismo liderado por Máximo y por algunos sectores de la CTA y algunos independientes, tal vez no tanto vinculados al PJ, fueron un tercio. Ahí tenemos una nueva distribución de poder, no sabemos aún cómo es eso electoralmente. Yo creo que va a ser importante algún teste electoral para saber bien qué es el Frente de Todos, porque da la impresión que hay algunas novedades. Por ejemplo, en el sector que hoy está apoyando más orgánicamente a Alberto Fernández y que disiente con la actitud de Máximo Kirchner frente al acuerdo con el fondo, consideran que buena parte del votante quinceañista está con ellos. Como que hay una tradición, una forma de hacer las cosas en los frentes electorales formados por el PJ que les da la derecha a aquellos que están gobernando. Como que al votante peronista no le gusta la rebeldía interna. Una lógica para... ¿Eso se sustenta en algún dato empírico? ¿Es una hipótesis? No, son todas hipótesis. Hasta que no haya elecciones no hay nada. Lo único que tenemos como dato es esto que te decía, dos tercios es un tercio. Dos tercios es el poder, un tercio es la disidencia. Ahora, me parece que la subsistencia de este frente de todos más inclinado hacia Alberto Fernández depende de los resultados económicos de lo que resta del mandato. Creo que ahí se abren dos grandes escenarios para la Argentina. Uno, en el cual más o menos el gobierno logra controlar la inflación, logra controlar el malestar social con fenómenos como este nuevo IFE, no sé bien cuál es el nombre que tiene finalmente el bono que se está dando, pero bueno. Ahora es bono. Medidas paliativas del malestar social, ¿no? Digamos, mantiene estable el panorama y llega hacia 2023 como la opción peronista para el votante que busca su opción en el corto oscuro. Es una trayectoria en la que no sé si Alberto Fernández puede ser elegido, pero por lo menos compite por la continuidad del frente de todos liderado por por él o por o por él más lo gobernador más la CGT. La otra es la otra, ¿no? La inflación no es controlable, entramos en un esquema tipo hiper, malestar social, ojo, hiper contemporánea, la hiper contemporánea no es más la hiper de Alfonsín. La hiper contemporánea la hiper de un 3.000% de inflación. No, eso no existe más. Pero lo que sí podés tener es una inflación como la actual sostenida en el tiempo es una neo hiper, ¿no? Y creo que ahí realmente se abren escenarios totalmente impredecibles para la política argentina o en todo caso de fragmentación. Bien, te hago una consulta más sobre el frente de todos. En la interna, ¿cuánto ves que es división de tareas entre distintos sectores para, o en todo caso es una pregunta difícil de contestar, pero ¿cuánto hay de diferencias reales entre el kirchnerismo y el albertismo para decirlo de alguna forma y cuánto de una división de tareas para contener el descontento dentro de la misma coalición y espacio político? Yo creo que no fue algo estratégicamente planificado porque si no se hubiera hecho antes y mejor. A ver, ¿cómo podría haber ocurrido? Una mala metáfora, lo que pasó en el Senado por el Congreso del Consejo de la Magistra Dura claramente fue una división de tareas, ¿no? Se parten dos el bloque, pero este fue algo coordinado. Ahora, yo creo, y de hecho lo opinaba antes de la elección, que le convenía al frente de todos tener dos alas. Una más orientada a contener a los disconformes y otra verticalista, digamos. Sí, antes de las pasos. Yo creo que tenía que tener eso, que no tenía que ir por la unidad forzada en todos los distritos. Pero yo te hago una pregunta, porque yo el otro día te escuché que decías eso en Futurock y me hizo ruido, porque ¿cuál hubiera sido la campaña del ala kirchnerista, para decirlo de alguna forma? ¿Cómo podría, o sea, hubiera sido hecha una campaña opositora? Sí, pero me parece que hay forma de hacer oposición, sí, hay que ser creativo, pero hay forma de hacer, el peronismo lo hizo muchas veces, te diría, lo hizo la mayor parte del tiempo desde el 88 para acá. Y creo que es lo que le hubiera correspondido al peronismo en esta etapa, creo que la unidad era una estrategia anti-Macri. Creo que ahora lo que le correspondía era admitir la complejidad de la situación y tener un ala conteniendo al votante disconforme y otra ala apoyando al presidente que luego tenían que coordinarse para trabajar juntos frente a la gobernabilidad. Me parece que no pasó eso, al contrario, creo que se unieron artificialmente y luego se dividieron caóticamente. Claro, lo que pasa es que ¿y ahí que hubo un error de cálculo, una subestimación de cuánto estaba pesando el ajuste? Porque la división fue clara al día siguiente de la elección, eso es como decís vos, apareció la carta de Cristina, hubo la renuncia masiva de ministros y demás. Ahora que hubo una subestimación de cuánto pesaban los problemas sociales y cómo iba a ser la elección. Yo creo que, no voy a tirar una hipótesis, pero creo que no, creo que el problema era entendido, nadie sabe mejor que un peronista que eso es una opción, digamos, dividirse para reproducirse, vieja frase, pero creo no se supo cómo hacer. De hecho, creo que Cristina Kirchner en particular reaccionó muy mal frente a la posibilidad de primarias en muchos distritos, como pasó en Santa Fe que fue el caso testigo para analizar. Exactamente. Cuando Rossi plantea una primaria aparece el problema y eso termina, no terminó muy bien esa historia. La primaria se hizo, pero no se pudo procesar demasiado bien. Y de hecho para el votante fue muy confuso eso, porque los dos competían por ser la opción genuina. Y eso creo no era tampoco la contención de las opiniones divergentes. Yo creo que se puede haber presentado de esa forma, como tenemos diferentes visiones sobre quién es el verdadero frente de todos, vamos a discutirlas en una primaria. Uno puede decir la cultura presidencialista argentina-latinoamericana no está acostumbrada a eso, pero creo que la Argentina contemporánea lo hubiera aceptado. O sea, un punto a favor es que se trataba de elecciones legislativas, entonces vos podías efectivamente hacer esa presentación. La contradicción es que si el Frente de Todos, si una parte del Frente de Todos se presentaba haciendo una campaña opositora, era mucho más contradictorio seguir en el gobierno. O sea, la situación que quedó planteada después de las elecciones desde un punto de vista se hubiera presentado antes. Yo no sé si en aquel momento, estamos haciendo mirada histórica, histórica reciente. Hipótesis contra fácticas. Totalmente, pero en aquel momento yo no sé si hacía falta hacer oposición al presidente para plantear una voz divergente. Creo que con una crítica moderada hubieras contenido buena parte de la gente que se quedó en casa o fue a votar al Frente de Izquierda. Bien, te entiendo. Bien, te llevo un momento a un poco a la oposición, un poco al oficialismo. Durante los últimos meses, durante las últimas semanas y más en particular cuando fue la votación del acuerdo con el FMI, se habló de un centro político. Era una cosa que ya había, que lo había planteado la RETA ya a fines del año pasado en el coloquio de ideas y no recuerdo mal cuando habló del famoso 70% de la representación del espacio político y después de eso volvió a surgir ahora cuando fue la votación del acuerdo donde hubo dos rostros emblemáticos muy importantes que fueron el de Gerardo Morales y el de Sergio Massa como garantes del acuerdo que terminó en la votación favorable del acuerdo Valga la Redundancia con el FMI. ¿Ese centro político existe? ¿Es permanente? ¿Tiene posibilidades de mantenerse como un espacio de colaboración entre las fracciones mayoritarias de los dos partidos de las dos coaliciones mayoritarias Valga la Redundancia? Sí, siempre existe sobre todo porque la política argentina es un conglomerado de gobiernos provinciales que compiven con un gobierno nacional y siempre los que forman parte de ese conglomerado tienden al centro político es lógica del sistema por otra parte no creo que esté existiendo hoy tal cosa en la sociedad creo que los que tienen éxito son justamente los que desafían el centro político en todos lados en todas las coaliciones y por fuera de las coaliciones y también creo que si uno mira un poco más sofisticadamente en los números de las encuestas señalan que hay una vocación por el discurso más anticentropolítico que en otros momentos volviendo a esto que te decía en unos minutos me parece hace unos minutos creo que si las cosas salen relativamente bien y por bien me refiero a estabilidad político económica y social creo que el centro político es lo que va a terminar dominando porque es el que tiene los recursos y las metodologías para imponerse en cada uno de los espacios grandes pero si no pasa así me parece que hoy hay mucha legitimidad de parte de los challengers de los que desafían al centro político creo que si no es así el kirchnerismo o el cristinismo que votó en contra el acuerdo por el fondo sube creo que Patricia Burley sube y creo que Milley sube y creo que la izquierda suben creo que todos los que desafían a ese centro político van a terminar teniendo teniendo más razones para existir que antes bien y ya que estamos hablando de los que desafían al centro político hablemos un poco de lo que es llamado los extremos ¿no es cierto? recién hablabas del frente de izquierda Milley empecemos por el frente de izquierda antes de que empezara la entrevista charlábamos un poco sobre la muy buena elección que hicimos en Jujuy con casi el 24% de los votos las buenas elecciones en la provincia de Buenos Aires en lugares como Merlo Moreno en la Matanza donde se lograron concejales y nos acercamos al 10% de los votos o incluso en algunos lugares los superamos entonces lo que te quería preguntar en ese escenario donde la izquierda hoy es un protagonista de la escena política a mi modo de ver digo lo digo desde adentro pero también lo puedo decir como analista con una presencia permanente en los medios y demás ¿cómo ves hoy a la izquierda en este escenario de crisis social con este escenario inestable que describías vos desde el punto inestable no más bien impredecible todavía desde el punto de vista económico y social y cómo lo ves a futuro si uno tiene que hacer un análisis desde un punto de vista electoral ¿no es cierto? mirando al 2023 Bueno, la izquierda siempre está ahí en la política argentina y a veces estar ahí sirve en el momento en el cual la sociedad demanda innovaciones ¿no? fracasa A fracasa B bueno, ¿qué queda A? ¿no? Creo que la izquierda tiene hoy una capacidad como también la tiene la derecha de capturar votantes disconformes que votaron regularmente por una fuerza y ven que algunas de su demanda no son realizadas tanto sociales o socioeconómicas que es el punto más claro de la demanda social argentina contemporánea como tal vez de algún otro aspecto postmaterial que el frente de todos tal vez no pueda representar tan bien como creía ¿no? eso me parece puede llegar a pasar también en algún nicho de votante pero creo también que la izquierda y ahí yo también tengo muchas interrogantes de hecho estaba hablando como de eso te decía preguntas yo a vos sobre algunos temas en una entrevista al revés digamos exacto yo te estaba entrevistando a vos creo que la izquierda tiene hoy o aprendió o se decidió a utilizar mejor los recursos de la política territorial para los cuales ya se venían preparando hace varias décadas te diría que de los 90 que existe los movimientos territoriales de izquierda y la izquierda deja de ser una fuerza de pura opinión pública y de batalla de ideas para competir también una fuerza con presencia en los microterritorios y garantizando lealtades electorales más estables y también lo que hablamos recién evidentemente la izquierda capturó algún que otro voto que se le escapó al frente de todos en el marco de la disconformidad del malestar social ahí tengo dudas sobre cómo queda la izquierda con dos novedades una lo que puede estar haciendo desarrollo social hoy en el mundo de la política territorial ahí también tengo muchas muchas interrogantes y la otra que sucede con la izquierda ahora que se reactivó un cristinismo campurismo más decidido a representar a ese votante del frente de todos que hoy no la ve tan tan clara para él mismo así que bueno creo que es ese panorama de la izquierda y te hago una consulta igual perdón hay que destacar a pesar de todos esos cálculos que uno hace más desde el análisis político más convencional hay que destacar siempre que toda fuerza innovadora tiene su principal fortaleza justamente en el discurso yo te quería preguntar por el tema de las lealtades o de las identidades para decirlo de alguna forma vos ves algún nivel de identificación más profundo por decirlo de alguna forma entre sectores populares y demás y la izquierda o es solamente un voto de protesta no lo sé honestamente no lo sé porque yo siempre tuve la impresión y no hay mucho datos para contratar esto que las propuestas socioeconómicas de la izquierda nunca permearon demasiado en la sociedad argentina porque eran muy idealistas todo el mundo las conoce son conocidas sobre todo aquellas más ambiciosas y las que ponen número a los salarios mínimos etcétera pero me parece que el crecimiento discursivo de la izquierda más innovador de los últimos tiempos tuvo más que ver con las demandas de género u otros temas en los cuales la izquierda parece tener un discurso más organizado y hasta legítimo que otras fuerzas que luego votan como sucede con los grandes frentes de las coaliciones tradicionales que votan con mucha diversidad ahí creo que sí hay identidades nuevas pero no sé cuánto la izquierda puede representar mejor a la demanda social argentina que el peronismo en este momento hablábamos antes de Francia en Francia se formó una nueva fuerza de izquierda que probablemente para el FIT sería de centro izquierda pero hay una característica hablamos de Melenchon Melenchon él tiene proviene del socialismo y sabe comunicarse con ese votante hasta estéticamente alguien que tiene unos años mirando la política francesa ve ahí a un socialista que se reveló su propio partido para tomar de hecho hoy el Francia Insumisa es casi el nuevo partido socialista en el marco de una crisis muy profunda del partido socialista creo que el 1,7% de los votos sacó Hidalgo creo que menos todavía una cosa tremenda parecida a lo de Moró con las radicales parecido números parecidos en el 2003 así que bueno creo que un desafío fuerte de la izquierda es cómo puede hacer para si es que lo desea hacer porque también la impresión que uno se llevó de la izquierda en estos 40 años es que nunca tuve intención de hacer eso de competir con el peronismo no solamente por el voto que se le cae perdiendo sino meterse adentro de la competencia ¿no? pero cuánto pesa hoy la crisis del propio peronismo por esto que me decías vos volviendo un poco si querés al frente de todos hay que ver si este nuevo giro del kirchnerismo cristinismo pongámosle un nombre genérico no obtura por decirlo de alguna forma el desarrollo de la izquierda o la fortaleza de la izquierda ahora ¿qué tiene para ofrecer Cristina o el kirchnerismo hoy para los sectores populares? desde el punto de vista de condiciones económicas y sociales o sea te quiero decir incluso si hacemos un repaso la semana el anuncio del lunes es un bono de 9 mil pesos un bono de 18 mil pesos pagando dos cuotas de 9 mil para los sectores populares es muy difícil que eso sea un resarcimiento frente a condiciones de vida que se degrada muy rápido me da la impresión entonces ¿qué tiene? o sea es un poco lo que charlamos acá con Fernando Rosso hace unas 10 días cuando hicimos la entrevista ¿cuál es el programa que puede tener el kirchnerismo hoy o el peronismo para dar una solución a demandas urgentes de las grandes mayorías que efectivamente lo conformen las conformen Cristina Kirchner desde que se fue de la presidencia no hace otra cosa que hablar de la memoria de sus gobiernos y del gobierno Néstor Kirchner lo que ella le ofrece hoy a sus votantes es ténganme fe yo hice esto hice aquello lo volveré a hacer si tengo la oportunidad no pone programa a eso el cristianismo kirchnerismo ¿eso sirve? no lo sé de alguna forma la elección en las PASO del 2021 pareció como que eso no funcionó dejó de funcionar ¿no? o o comenzó a dejar de funcionar porque tampoco es que no le pasó lo de Hidalgo o lo de Leopoldo Moral exactamente no se derrumbó del todo eso es cierto pero sí hubo perdidas sin dudas y que nadie pudo capturar dentro del panperonismo de hecho no había nadie para capturarlo que es parte de lo que hablamos al principio pero yo creo que hay una lealtad conseguida a través del tiempo que no es fácil de deshacer ¿no? como sabe cualquier fuerza nueva hay que lograr dos cosas primero separar al votante de su opción inicial y luego lograrle fidelizarla como se dice en el marketing ¿no? son dos movimientos muy complejos los dos y el peronismo en la Argentina o quien lo represente en cada oportunidad arrastra una legitimidad fuerte ¿no? es cierto ¿no? si vamos al al plano racional no no está eso y hay que ver cuándo vuelve a estar claro pero no funciona así el voto tampoco ¿no? no hay claramente un punto de discurso expectativas y demás pero si eso cada vez entra más en contraste con tu realidad cotidiana es como que se erosiona digamos pero bueno sigamos vamos al otro extremo de la política nacional vamos a charlar un poco sobre Milley aunque Milley está sobreanalizado en todos los medios así que casi que podríamos pasarlo de largo pero ¿cómo ves hoy el fenómeno Milley o el fenómeno de la derecha más libertaria? ¿cuánto hay de real? ¿cuánto hay de construcción mediática en las redes sociales? ¿cuánto hay de publicidad? bueno tiene mucha presencia en los medios sin dudas mucho más de los votos que obtuvo y en las encuestas está está muy alto me da la impresión que que algunas de las encuestas pueden estar sobreestimando su fenómeno no en la zona metropolitana donde sí creo que es claramente fuerte no me queda tan claro cuán nacionalizada está la figura de Milley y algunas encuestas dicen que está completamente nacionalizada al nivel de Cristina Kirchner Macri o esos grandes líderes que tienen conocimiento de 100% no sé si llega tanto porque no me parece no responde a la trayectoria que tuvo sin embargo creo que si bien está sobreestimado sobre sobreanalizado en los medios o sobre representado en la televisión política tal vez está subestimado como estertega político yo creo yo creo yo creo que que Milley es es un un neopolítico inteligente que está moviéndose con mucha habilidad y está disfrutando de esa subestimación creo que lo que él está haciendo es apelar por un lado a un escenario de crisis de hecho todas las propuestas que él lanza para Argentina son propuestas extremas como las propuestas que aparecen cuando la cuestión colapsa no está dando propuestas para hoy dolarización no se puede pero si la Argentina colapsará sí se puede y también creo que está moviéndose con cierta habilidad en la apelación no solamente de el bastante disconforme de Cambiemos que también existe y es mucho aunque tal vez no se expresó tan bien en las elecciones porque Cambiemos retuvo bastante pero muchos votantes en las encuestas uno veía que estaban votando por Cambiemos porque era lo mejor que había para votar en contra del frente de todos pero no voto de rechazo al gobierno de turno mucho de eso hay pero también está apelando un poco a cierta demora histórica de cierto peronismo yo creo que mi ley se está preparando para capturar votos de los dos frentes y eso es innovador y eso es muy difícil de hacer y creo que él está encontrando una modalidad para hacerlo así que no me parece para nada subestimable mi ley te hago una pregunta porque me acordé de una cosa que decías el otro día en la entrevista de Futuroc que decías no me acuerdo bien cómo lo formulaste y no lo tengo anotado acá pero planteas que en última instancia mi ley puede pensar en hacer algún acuerdo con algún sector con el peronismo tipo un menemismo creo que decías eso existe en la Argentina existe un sector más allá de Pichetto que puede ser menemista kirchnerista lo que sea ¿no es cierto? ¿existe algún sector menemista con el cual se pueda construir un frente? por ejemplo mi ley pudiera construir un eventual armado político en un escenario de crisis creo que sí creo que él tiene un diagnóstico que es el siguiente Macri se equivocó al alianza con los radicales y es algo que me parece que está muy instalado en el mundillo de los liberales conservadores en Argentina la alianza natural del liberalismo conservador es con el peronismo conservador no con los radicales porque los radicales no piensan en reformas económicas como nosotros lo hacemos una cita imaginaria de un diálogo de mi ley con su núcleo duro liberal conservador yo creo que en el imaginario argentino eso está y no hay que olvidar que Menem sacó 25% de los votos 24% de los votos y desapareció el menemismo como opción pero no desapareció el menemismo en el imaginario político argentino ¿cómo puede ser que el peronismo era todo eso? lo fue durante una década y luego fuera del poder y tras haber pasado a la cárcel y todo eso hubo un menem de 25% y de repente desapareciese evidentemente el kirchnerismo no se quedó con todo el peronismo pero la derecha peronista careció de representación yo creo que hay un conjunto menemista de 70 años Tata Jofre Domingo Cavallo etc. la renovación claro Cavallo ya tenés 80 años que dice no mi ley es nosotros nosotros no éramos cambiemos era por ahí ahora lo que tiene que hacer mi ley es construir eso hacia abajo no lo veo imposible en un contexto de incertidumbre si está todo estable sí dónde lo hacés con quién lo hacés quién te sigue pero en un momento de inestabilidad no lo veo imposible bien perfecto tenía una pregunta más sobre la corte pero antes de que empezara la entrevista estábamos charlando que el tema nos aburre soberanamente a los dos así que podemos dar por cerrada acá la entrevista es un tema que sí le divierte mucho a la política más del palacio pero que no tiene mucho que ver con lo que nos interesa bueno muchísimas gracias Julio por haber venido a vos bueno muchísimas gracias a todos y todas por haber estado ahí los esperamos en alguna próxima entrevista que estén bien gracias 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 por ver el video.